El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, publicó el estudio diagnóstico del derecho a la educación 2018, en el que delimita ocho retos principales para que México avance en materia de derecho a la educación. A través de este ejercicio el CONEVAL propone incrementar la disponibilidad de instituciones en educación media superior y fomentar el acceso, mejorar la infraestructura educativa para garantizar condiciones óptimas de aprendizaje, en el que el total de centros educativos cuenten con servicios básicos y complementarios, inmobiliario básico y complementario. Sociedad en ocho meses, plan de mudanza de la SEPA Puebla además, exhortó a propiciar la asistencia a la educación preescolar, ya que sólo asiste a dicho nivel 77,5% de los niños de 3 a 5 años, así como disminuir las inequidades en el acceso y disfrute del derecho entre grupos sociales de la población, al mencionar que la condición económica es de los factores más determinante para el acceso a la educación, ya que todos los indicadores sugieren brechas en la población por nivel de ingreso. El estudio también refiere que se requiere asegurar que la calidad de la educación sea igualitaria entre la población que asiste a distintos tipos de escuelas, por lo que se debe atender prioritariamente a estudiantes de escuelas comunitarias, de escuelas indígenas, de telesecundarias, de bachilleratos tecnológicos y estudiantes de profesional técnico, en un contexto de apertura e igualdad de oportunidades. ¡Suscríbete al canal!